Tenemos que cerrar el programa con esta incógnita, incógnita. A ver. ¿Quién paga los abogados de Cristian Estrada? ¿Quién? Pues él, ¿no? Son muy ilegales. ¿Pero en qué trabaja? Pues no está. No está. Es lo que dice Ferca. A ver. Él no está detenido. No le fincaron ninguna responsabilidad. El juez dijo que no había flagrancia. Cuando ahí están los videos y la gente lo vio si hay flagrancia. Y entonces no hay flagrancia. Entonces lo sueltan. Y como ella dice, yo qué miedo porque él sabe dónde vivo, dónde trabajo, dónde está mi hijo, a qué escuela va. Y él no tiene trabajo, no tiene una casa fija. ¿Cómo lo encuentra? Mira, más allá de eso que vamos a suponer que tenga el defensor de oficio. ¿Quién está detrás, en otro sentido, para que algo tan obvio? Tú sabes que la sustracción de un menor es un otro. La sustracción de un menor, pero no era un defensor de oficio, ¿eh? No, no, lo estoy diciendo. Es uno de los delitos más graves. ¿Cómo no finca responsabilidades? O sea, ahí es... O sea, ¿cómo? ¿Esa es la justicia o el juez? Eso te digo. ¿Quién le paga a los abogados a Cristian Estrada para que no le hayan fincado ninguna responsabilidad? Para que pueda ir a un centro comercial y arrebatarles el hijo a una mujer? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo puede ir con una persona que empuja a la madre del menor y llevarse al niño? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿quién está detrás de Cristian Estrada? Que esos creo que también lo sacaron, ¿eh? Sí. Trajeron. Estamos ahorita en la sección. Marjorie... Marjorie responde. O sea, ¿cómo le hacen para que la justicia los favorezca y puedan borrar del mapa? Por ejemplo, en el caso de Marjorie a Julián Gil. Y siete años después, Julián, no puede ver a su hijo. ¿Cómo le hiciste? ¿Y cómo le hace este hombre para llegar y poder salir después de haberle arrebatado el niño a su madre? ¿Cómo? Eso es una cosa que uno no entiende. Y entonces es cuando dices. Y el juez se prestó a... O sea, ¿se prestó a algo el juez? ¿Alguien compró el juez? Es pregunta, porque empieza uno a dudar de que las leyes sean correctas o que se haga bien la ley. O que se ejerza la justicia como debe ser. Porque debería haber, no sé, debería obedecer las restricciones que tenga, que sean válidas las órdenes de restricción, que haya respeto a los días de visita. Oye, y entonces, Danilo Carrera, cuando este niño Estrada sube su... Eso que lo exculpa de que no hay delito que le dio la fiscalía, ¿no? Ajá. Aclarando todo. Y yo nomás quería ver a mí, Juan, qué maneras de ver a tu hijo. Exacto. Y entonces sube su papelito de que está libre, que no tiene ningún rollo, y Danilo Carrera le pone así como, qué bien, bro, o alguna cosa. No, pues imagínate cómo se le fueron a rezar a Danilo. No, claro. O sea... No puedes estar apoyando a alguien que acaba de hacer lo que hizo. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo. Digo, oye, por lo menos ando en secreto. No, no hagas... Mándale un WhatsApp si quieres. Efectivamente, Teresa Fó, esto es violencia vicaria y existen activistas. La diputada Aurora Sierra, yo no la conozco, pero que bueno, habría que decirle a Ferca y orientarla, porque sí debe, no la debe estar pasando nada bien. No se le nota a la chica esta. En realidad, de inseparables, Ferca y él ganaron tres millones de pesos, que seguramente se dividieron entre dos o uno, no sé cómo ha estado la discusión, pero créeme que los abogados cobran, y mucho. Y por un rollo así, muchísimo. Qué extrañas cosas, porque hemos visto que por otros delitos menores, se pueden quedar ahí años en la cárcel. Sí, es lo que yo... ¿Sabes de verdad es lo que yo no entiendo? Nadie entiende, nadie entiende cómo... No, no lo entiendo. A ver, mira, dice, señora Lupe, así es porque señora Lupe, Julián Gil dejó de ir a las visitas de su hijo, y por eso es que pierde los derechos técnicamente. No, ni siquiera perdió los derechos. Julián dijo que no iba a estar... Julián no es un delincuente. Julián es un buen hombre y es un papá responsable. Le estaban pidiendo una cantidad de dinero estratosférica, por un lado, y por otro lado, le estaban limitando las visitas a su hijo a una dependencia. Julián es un hombre que viaja por todo el mundo, que es modelo, que es actor, y punto, ama a sus hijos, punto. ¿Por qué no puedes hacer un plan compartido en donde se adapte a los tiempos para que el niño disfrute de su padre? Punto. Eso es. No, 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 no perdió los derechos, él decidió.